Algo esencial cuando vas a los eventos y ya te haces así muy mustanguero de corazón O en cualquier auto en especial Mira, este es tu kit de supervivencia básico Uno, su hielera Dos, tu sillita Y en este caso, super pro con todo y sombra Cajita para cosas El histórico de tu carro Para que lo puedas presumir Así como su título Su proceso de restauración Y en este caso, este auto que ha sido publicado Pues su publicación Entonces, tienes todo tu kit completo Para que sea un fin de semana divertido Enseñando tu auto La gente igual, al ver tu carro Te pregunta, pero Ya tienes toda la información de tu auto ahí Entonces está padrísimo Y es lo que hacemos muchos de los que andamos en esto Tenemos todo nuestro kit completo Vénganse, todavía falta más de la mitad por ver hoy Y hay carros que llegan mañana y pasado mañana Bien, un California Special nuevo En negro Y este viene desde Minnesota Este amigo se chutó 3,500 kilómetros Para llegar a este evento Y miren, otro Shelly convertible Con lona blanca Esto es raro de ver Y No solamente su certificado Sino su foto junto a un par de Mustangs Y así podemos continuar Voy a seguir este bloque Con dos carros más que les quiero mostrar Bueno, de hecho son tres Uno, un Fox 87, 88 convertible Blanco En este época hubo carros ahí totalmente blancos Y estuvo también el 7-Up Que es el verde con blanco Pero este es totalmente blanco Y este es nuestro compañero de Carolina del Sur Fue comprado en Georgia Y de las cosas padres que les quiero mostrar Vean nada más Desde California Un bellísimo convertible De lujo Volante de dos barras Polveras Y ya empezaron a andar carros En la pista Un Bullitt al frente Y vean nada más Vamos a ver si podemos subirnos también Y este Bellísimo 69 Match One Vean nada más Aunque no sabes a dónde voltear Porque volteas a ver Y ese GT está impresionante 95 O 94 blanco Un Rush 427 Un convertible En lona blanca Que es 94 Y ahorita les voy a mostrar Para los que dicen Que los Mustang 2 No corren Una grosería Vean este Match Impresionante